Y a que no adivinan dónde estoy. Ahora los llevaré a conocer una torre extraordinariamente famosa aquí en San Francisco, California. Desde este punto disfrutarán de una vista panorámica constante de la bahía de San Francisco. Sé que están ansiosos por admirarla, pero permítanme mostrarle al menos una parte del camino para que en caso de que se decidan visitarla puedan ubicarse con facilidad. Ahora adivinen dónde estamos. Estamos en Quake Tower. Así que vamos a conocer este lugar porque está buenísimo. Este es otro de los atractivos que hay aquí en San Francisco. Así que tienen que venir si pueden y tienen esa oportunidad de visitar este hermoso lugar. Así que vamos. Para venir a este lugar van a tener que utilizar las aplicaciones de Google Maps Always. O bien alquilar un vehículo o bien optar por el bar que lo llevará hasta la ciudad de San Francisco y ahí ustedes deberán de tomar un Uber. El día de hoy parece que solo usaremos las escaleras, los elevadores y las horas oficiales de atención. Los murales pintados en el interior de la Torre Quake representan una expresión artística única y significativa que capturan la vida y la sociedad durante la Gran Depresión de la década de 1930. Estos murales abordan temas sociales, políticos y económicos de la época. Los murales reflejan la diversidad de la sociedad y ofrecen una visión crítica de los desafíos y las luchas que enfrentaba la población en esos momentos. Pintados en un estilo fresco y vibrante, los murales abarcan temas como la vida urbana, el trabajo, la agricultura, la tecnología y la diversidad cultural. Como les había comentado, el elevador no funcionaba, así que había que subir exactamente todos esos pisos. Adivinen cuántos eran. Eran 13 pisos los que tenía que subir, pero los disfruté al máximo. A ver, vamos por el número 6 apenas. Pero mientras vamos subiendo les voy a contar la historia de la torre. La torre Quaid, conocida también como Lillian Quaid Memorial Tower, un emblema arquitectónico de San Francisco, se alza majestuosamente en la cima de Telegraph Hill, ofreciendo vistas panorámicas impresionantes de la ciudad y la bahía. Construida en 1933, esta torre Art Deco fue erigida en honor a los bomberos de San Francisco y su distintiva silueta la convierten en una presencia emblemática en el horizonte de la ciudad. Al fin llegamos al último piso, sin embargo les voy a dar otros datos importantes de la torre. Fue construida en 1933, tiene un total de 210 pies, aproximadamente 64 metros de altura y consta de 13 niveles internos. Aunque exteriormente puede parecer más compacta, el interior cuenta con una escalera de caracol, que fue la que vieron, que lleva una plataforma de observación que es donde estamos y varios niveles que albergan los murales históricos, que también se los mostré. Desde este mirador ustedes van a poder observar Alcatraz, el puente Golden Gate, toda la bahía de San Francisco y Twin Peaks. Si ustedes quieren ver a detalle estos videos, yo se los dejé atrás, cada uno de ellos cuando inicié mi viaje en bicicleta desde la bahía de San Francisco. La torre de Kuwait se erige no solo como un mirador espectacular, sino también como un hilo histórico y cultural que celebra la herencia de San Francisco y ofrece a los visitantes una experiencia única y enriquecedora. En el horizonte podrán observar Twin Peaks, que fue donde visité. Adicional a eso, yo no sé quién tiene miedo a las alturas. Así que quien tenga miedo a las alturas, lo siento por haber mostrado esta panorámica, porque realmente aquí es increíble y es otro lugar que tienen que visitar aquí en San Francisco. Por tanto, ya saben, yo me despido y los espero para el siguiente capítulo. Y que alguien de San Francisco, que sea Nika, me diga cómo se llama este lugar. Esta historia continuará. ¡Saludos!